Mañana con 13 minutos, farmacias, moteles y centros de diversión nocturna tienen algo en común. Según el censo económico del año pasado, estos establecimientos comerciales generaron en el 2009 más de 53 mil fuentes de trabajo. Si piensa invertir en una farmacia, por ejemplo, le cuento que en el país hay un total de 10.800 farmacias. En el 2009 generaron 27 mil empleos y ganancias anuales por 3.200 millones de dólares. Si tiene en mente poner una tienda de CDs o DVDs, hay en el Ecuador un total de 4.165 negocios que dieron trabajo a 6.000 ecuatorianos y generaron recursos por 56 millones. Si busca invertir en un motel, de acuerdo al censo, hay 3.365 negocios registrados, los cuales crearon 20.000 empleos y ganancias por 1.025 millones de dólares. Son datos que arrojó el censo económico que el INEG realizó en el 2010 y que pueden ser de significativa ayuda. Ahora tiene informaciones, por ejemplo, en su cantón o en su parroquia, cuántas farmacias hay y por qué ellos están generando. De acuerdo a este censo, a escala nacional hay 2.682 centros de diversión nocturna, los cuales crearon 6.000 puestos de trabajo y réditos superiores a los 81 millones de dólares durante el 2009. Ahora, en todos estos negocios, los trabajadores están afiliados al IES, por ejemplo. Nosotros no podemos determinar a partir del licencio económico la formalidad o la formalidad del trabajador. Si es que no se ha producido esa afiliación, necesariamente va el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a establecer lo que corresponde a la coactiva por los aportes no cancelados. Son herramientas estadísticas que dan luces sobre el movimiento y comportamiento económico y comercial en el país. Javier Ceballos, El Noticiero.